Buenos días, soy María, formo parte del equipo de Fisic Therapy y os voy a dar una clase de pilates. Entonces, empezaríamos, no necesitamos muchas cosas, empezaríamos con una colchoneta, simplemente nos va a ser suficiente. Empezaremos tumbados, boca arriba, que vamos a intentar, vamos a empezar con el calentamiento. Bueno, entonces, vamos a intentar apoyar toda la espalda, vamos a abrir las piernas, ancho de caderas, vamos a apoyar bien nuestros pies, de manera que sintamos que están apoyados en tres puntos, en el talón y en el primer y último dedo, el quinto dedo. Vamos a alargar los brazos a lo largo del cuerpo, vamos a mirar un poquito hacia el techo y vamos a empezar movilizando la cadera. Vamos a coger aire por la nariz, al soltarlo por la boca, vamos a tirar del ombligo dentro y vamos a pegar toda la zona lumbar en la colchoneta. Cogiendo aire, volvemos, aqueamos un poquito y al soltar el aire, tiramos del ombligo dentro, contrayendo todo el transverso, como bien sabéis todos. Cogiendo aire, volvemos otra vez y suelto aire, tiro del ombligo dentro, pego mi lumbar y cojo aire y vamos a hacer cuatro más. Suelto aire, cojo aire, suelto aire, pego la lumbar, siento ese abdomen, ese suelo pélvico que se contrae, cierro esas costillas, cojo aire y suelto aire, cojo aire y última, suelto y cojo. Dejamos la pelvis neutra, chicos, como si tuviésemos una bandeja, un vaso de agua y no se puede caer. Ahí el transverso tiene que estar activo. Vamos a calentar zona de hombros, con los brazos hacia arriba, hacia el techo, paralelos, abiertos más o menos ancho de hombros. Cogemos aire, llevamos los dedos hacia el techo y al soltar el aire, pegamos los homoplatos, los hombros bien a la colchoneta, hacia el suelo. Cogiendo aire, como si nos tirasen de nuestros dedos hacia el techo y al soltar el aire, pegamos esos hombros y abrimos bien el pecho. Cogemos aire, llevamos hacia arriba, al soltar, tres, cojo aire arriba y suelto, cuatro, cojo aire arriba y suelto, esos hombros bien pegaditos, cinco, dos más chicos. Y suelto, seis, y los codos un poquito semiflexionados, no nos extendemos del todo, sino un poquito flexionados. Bien, vamos a siguiente ejercicio. Cogemos aire, al soltar el aire, vamos a llevar los brazos hacia atrás. Y cogiendo aire, volvemos hasta la altura de nuestros hombros. ¿Cuánto lo llevamos atrás? Pues siempre intentando que no se arquee la zona de la espalda. Ahora intentaremos mantener pegada la zona de la espalda. Cogemos aire, al soltar, y cojo, vuelvo. Cuando suelto el aire y llevo brazos atrás, chicos, es importante que las costillas bajen. Y así mantendremos pegada esta zona. Cojo, vuelvo, suelto. Cojo, vuelvo. Si me voy muy atrás, es más normal que sea que intentaremos mantener la espalda bien pegadita. Cojo, suelto. Cojo, vuelvo los brazos. Dos más. Cojo, y la última. Y cojo. Muy bien. Por último, para calentar esos hombros, vamos a apoyar los brazos a lo largo del cuerpo. Vamos a coger aire, vamos a llevar los hombros hacia las orejas. Y al soltar el aire, vamos a alargar lejos, 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 lejos. Cojo aire. Y suelto el aire. Y alargo lejos, 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 lejos. Cojo aire, llevo hombros hacia las orejas. Y al soltar el aire, alargo lejos. Cogemos aire arriba. Intentamos mantener pegados los brazos a la colchoneta. Soltando el aire, intentamos avanzar con nuestros dedos hacia la punta de los pies. Cojo aire, llevo hombros hacia las orejas. Suelto, llevo hacia puntas de los pies. Y tres más, chicos. Cojo. Y suelto, llevo hacia la punta de los pies. Y suelto. Y una más. Cojo. Y suelto. Y suelto. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que requiere mucho control del abdomen, ¿vale? El transverso abdominal. Por tanto, tenemos que mantener contraído nuestro transverso abdominal. Fuerte nuestros brazos contra la colchoneta, haciendo una ligera presión de nuestros brazos. Y con nuestra pierna izquierda, vamos a coger aire, estirando la pierna hacia adelante. Y al soltar el aire, abrimos la pierna hacia afuera, como haciendo un círculo. Y cerramos. Cojo aire. Estiro. Suelto. Abro pierna hacia el lateral y cierro. Importante, chicos, que cuando abro la pierna hacia el lateral, no se me mueva la otra pierna. Tenemos que intentar mantener esta pierna fuerte en una misma posición, sin que se mueva. Cojo aire. Y al soltar, intento contraer bien abdomen para que no se levante esta pelvis, sino que se mantenga estable la pelvis. Y vamos a hacer cinco. Ahora vamos a cambiar el sentido, chicos. Cogemos aire. Abrimos hacia afuera. Y al soltar el aire, subo por el centro. Cojo aire. Abro pierna hacia afuera. Y al soltar el aire, subo por el centro. Cojo aire. Abro hacia afuera. Suelto. Subo. Venga. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Y ahora vamos con la pierna derecha. Cogemos aire por la nariz, estirando la pierna. Y al soltar el aire, abro y cierro. Como si dibujase con mi rodilla un círculo en el techo. Intentaré, chicos, ¿vale? Siempre arrastrar el pie por el suelo, ¿vale? No vamos a mantener el pie despegado del suelo en ningún momento. Tres. Cojo aire, estiro. Suelto. Suelto. Cuatro. Cojo aire, estiro. Y suelto. Cinco. Ahora cambiamos el sentido. Con pierna derecha al revés. Cogiendo aire, abrimos hacia afuera. Y al soltar, sube la pierna por el centro. Cojo aire, abro hacia afuera. Suelto. Subo por el centro. Cojo aire, abro hacia afuera. Suelto. Subo tres. Muy bien. Cojo aire, abro. Suelto. Subo cuatro. Y cojo aire, abro. Y suelto. Subo cinco. Muy bien. Ya hemos calentado también esas caderas. Ahora vamos a ir con una serie de abdominal, ¿vale? Vamos a coger aire. Al soltar el aire, chicos, vamos a estirar la pierna izquierda al techo. Esa rodilla tiene que estar extendida. Intentamos mantener nuestro abdomen estable para evitar que la pelvis se balance. Nuestros brazos a lo largo del cuerpo. Y la mirada siempre, recordando, intentamos llevarla al frente un poquito más hacia abajo. Y vamos a hacer círculos con nuestra punta del pie en el techo. Entonces, cogemos aire, abrimos, suelto, cierro. Cojo aire. Al soltar, cierro. Cojo aire, abro. Suelto. Cierro. Cojo aire, abro. Suelto. Cierro. Tres. Cierro. Cuatro. Venga. Cinco. Muy bien. Cambiamos el sentido, chicos. Cojo ahora por la nariz. Al soltar el aire, baja la pierna. ¿Hasta dónde? Hasta el punto en que yo vea que mi abdomen está contraído y no se arquee la lumbar. Y cogiendo aire, subimos y cerramos el círculo. Suelto el aire. Cojo. Abro y cierro el círculo. Suelto el aire. Cojo. Abro y cierro el círculo. Suelto. Cojo. Abro y cierro el círculo. Suelto. Cojo. Abro y cierro. Y una más, chicos. Hacemos cinco en cada sentido. Abro y cierro. Flexiono pierna. Y estiramos la derecha. Hacemos lo mismo con la derecha. Importante, que no lo he dicho antes, que la pierna que está apoyada, intente que no se mueva. Es decir, la pierna tiene que estar estable, fuerte contra el suelo. Venga, cogemos aire, abrimos. Hacemos hacia afuera. Al soltar el aire, subo por el centro. Cojo aire. Y al soltar el aire, subo dos. Cojo aire. Suelto el aire. Tres. Cojo aire. Abro. Suelto el aire. Subo cuatro. Cojo aire. Abro. Suelto el aire. Subo cinco. Cambiamos el sentido. Soltando el aire abajo por el centro. Cojo. Y subo y cierro. Suelto. Cojo. Subo y cierro. Suelto. Cojo. Subo y cierro. Suelto. Subo y cierro. Y una más. Cojo. Y subo y cierro. Muy bien. Plesionamos las rodillas. Ahora vamos a coger aire. Al soltar el aire, tiro del ombligo dentro, contraigo ese transverso, ese suelo pélvico. Y fuerte los bracitos, subimos una pierna en escuadra a 90 grados y la otra pierna. ¿Vale? Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger aire y al soltar el aire con el pie en punta, vamos a intentar tocar con la punta del pie el suelo. Y cojo, subo. Al soltar, bajo el pie derecho, alterno. Cojo, subo. Bajo el pie izquierdo. Cojo, subo. Cuando bajo el pie, intento que no se arque la zona lumbar, que mantenga la lumbar bien pegadita. Intento también, chicos, mantener esos 90 grados de rodilla. Y que la cabecita siempre ha sensación como de alargar, mirada al frente un poquito más abajo. Ahí estamos haciendo abdomen. Tenemos que notar bien ese abdomen. También está trabajando toda la musculatura de nuestra espalda. para mantener esa espalda bien pegadita. Dos más. Y la última. Como hemos empezado con pierna izquierda, terminamos con pierna derecha. Muy bien. Dejamos las piernas ahí en 90 grados y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger aire. Al soltar el aire, vamos a subir la cabeza. Aquellos que tengáis problemas a nivel cervical o dolores cervicales, vamos a mantener la cabeza apoyada en el suelo. No hace falta que la subáis. Lo podéis hacer igual con cabeza apoyada. Cogemos aire. Al soltar el aire, subimos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estirar pierna derecha y vamos a abrazar pierna izquierda. Ahora, cojo aire y suelto, cambio de pierna, cojo y suelto. ¿Cuánto tenemos que bajar la pierna que se estira? Si la bajamos más, estamos haciendo más abdomen y con posibilidad de que se arquee más la lumbar. Entonces la bajamos hasta el punto en que notemos que nuestro abdomen está contraído y la lumbar pegada. Vale. Cojo y suelto. Suelto cuando estiro la pierna. Y la mirada, chicos, tiene que ir más o menos hacia las rodillas. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Muy bien. Cambio. Y cambio. Y cambio. Y la última. Y cambio. Bajamos. Nos podemos abrazar un poquito las rodillas. Y a un lado, y al otro, para relajar esa lumbar. Vale. Vamos a seguir con la serie abdominal. Vamos a coger aire, chicos, por la nariz. Al soltar el aire por la boca, subimos pierna izquierda. Subimos pierna derecha a 90 grados. Cojo aire. Al soltar el aire, subo el tronco. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estirar las dos piernas. Vamos a intentar llegar a ellas. Y relajo. Cojo aire. Para preparar. Al soltar, estiro piernas, estiro brazos. Y cogiendo aire, abrazo. Suelto aire. Estiro piernas y brazos hacia el techo. Y cogiendo aire, hago un círculo con los brazos. Y abrazo mis tobillos. Suelto. Cojo. Suelto. Cojo. Suelto aire. Estiro brazos y piernas al techo. Cogiendo aire. Círculo con los brazos. Cojo mis tobillos. Suelto. Cojo. Suelto. Cinco. Seis. Siete. Venga. Ocho. Y dos más. Nueve. Y diez. Flexionamos rodillas. Abrazamos. Y relajamos esa lumbar. Si alguien tiene dolor cervical con la cabeza arriba, siempre puede hacer todos estos ejercicios con la cabeza apoyada. Vale. Muy bien. Y el último, vamos a hacer de abdomen, es más dirigido a los oblicuos. ¿Vale? Entonces, cogemos aire. Al soltar el aire, subo una pierna. Cojo y suelto. Subo la otra. 90 grados. Vamos a ponernos las manos detrás de la cabeza, en lo que es el occipital. ¿Vale? Intentamos que los codos se mantengan abiertos. Es decir, no así cerrados, sino abiertos. Cogemos aire. Al soltar el aire, subo hasta el ángulo inferior del homóplato. Y cuando cogemos aire, al soltar el aire, vamos a girar nuestro tronco. Estiramos una pierna e intentamos llevar el codo hacia la contraria. Cojo al centro y suelto. Dos. Cojo al centro y suelto. Tres. Cojo al centro y suelto. Cuatro. Cojo al centro y suelto. Cinco. Cojo al centro y suelto. Seis. La pierna que va hacia adelante se baja, lo que nosotros controlemos, que el abdomen está pegado a la colchoneta. Nueve. Diez. Once. Y doce. Bajamos el tronco, llevamos rodillas hacia nosotros y relajamos un poquito esas lumbares. Vale, muy bien. Ahora vamos a coger, ¿vale? Vamos a estirar nuestras piernas hacia adelante y vamos a poner las piernas paralelas y juntitas. Punta de los dedos hacia nosotros y los talones lejos. Vamos a empezar con los brazos a la altura de nuestros hombros. Vamos a coger aire. Al soltar el aire vamos a enrollar la columna cervical, luego la columna torsal, luego la lumbar y nos vamos a poner sentados. Cogemos aire. Cogemos aire. Al soltar el aire, meto mentón, enrollo, es decir, hago un círculo ahí con mi columna y cogiendo aire, crezco y me siento. Ahora cogemos aire. Ahora cogemos aire. Al soltar el aire para bajar, ¿qué vamos a hacer? Tiramos del ombliguito dentro y primero pegamos lumbares, luego pegamos dorsales y luego pegamos hombros. Cogemos aire. Cogemos aire. Al soltar el aire, meto mentón, despego cervicales, luego dorsales, luego lumbares y cuando estoy sentado, crezco. Como si me tirasen de un hilo, quiero crecer. Eso es desde el abdomen, alargamos esos costados. Cogemos aire. Al soltar el aire, bajo poquito a poco, no me dejo caer. Bajo lumbar, bajo dorsal y bajo hombros. Cogemos aire. Al soltar el aire, enrollo, tiro del abdomen dentro y crezco. Cogemos aire y al soltar, bajamos. Intentamos que los talones vayan lejos, chicos. Como si me tirasen de un hilo de esos talones lejos y si alguien no puede, ¿qué puede hacerlo? Con las rodillas flexionadas. Y ahí crece. Cojo y bajo. Y si alguien aún así con rodillas flexionadas no puede hacerlo, puede ayudarse un poquito. Cojo aire y al soltar, crezco. Y cojo y al soltar, bajo. ¿Vale? Tres modalidades. Cogemos aire. Al soltar, crecemos. Y suelto. Cojo. Crezco. Y suelto. Al bajar, importante meter abdomen. Y bajar poquito a poco. Y una más. Cojo aire. Y al soltar, crecemos. Y cojo. Y suelto. Bajo. Y la última. Cojo aire. Suelto. Y crezco. Muy bien. Ahora, chicos, nos vamos a poner al final de la colchoneta. ¿Vale? Y vamos a rodar un poquito la columna por toda la colchoneta. Entonces, vamos a poner los talones juntos, las puntas de los pies separadas. Vamos a cogernos por encima de los tobillos. Y vamos a intentar redondearnos. Es decir, ponernos como si fuera un acero. Cogemos aire por la nariz. Bajamos. Y al soltar. Arriba. Cojo aire. Y suelto. Arriba. Intentamos apoyar los talones. Cojo aire. Y suelto. Arriba. Cojo aire. Y suelto. Arriba. Como si fuera una pelota. Muy bien. Nos miramos el abdomen, chicos, porque estamos redonditos. Tenemos que intentar subir desde el abdomen. Sentirlo en el abdomen. Y la última. Muy bien. Ahora, chicos, nos vamos a poner sentados. Piernas abiertas. Más o menos. Un poquito más de ancho de caderas. Y brazos abiertos. Ancho de piernas. Vamos a intentar crecer desde el abdomen. Tiro del ombliguito dentro. Si alguno le tira mucho esta parte, podemos coger y ponernos debajo del glúteo un cojín. ¿Vale? Uno o dos cojines. De manera que estemos más altos. O la opción B es flexionar un poquito las rodillas. ¿Vale? Entonces, vamos a coger aire. Crecemos hacia el techo. Y al soltar el aire, giro. Intento mantener la mirada entre mis dos brazos. Cojo aire. Vuelvo al centro. Y suelto. Giro hacia el otro lado. Cojo aire. Vuelvo al centro. Siempre intento crecer en el centro. Y al soltar. Giro. Y. Giro. Y. Giro. Aquí tenemos que sentir abdomen. Y toda la musculatura de la espalda está trabajando para mantenernos ardidos. Esos hombros, lejos de las orejas. Intentamos que el glúteo no se nos levante. Que esté bien apoyado. Muy bien. Y relajamos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un poquito de ejercicios en posición lateral. Tumbados laterales. Todos estos ejercicios vienen muy bien para toda la musculatura de cadera y glúteo. ¿Vale? Entonces. Vamos a ponernos tumbados en el suelo con el brazo izquierdo. Estirado. Y la cabecita apoyada. La gente que tenga molestias en el brazo. ¿Vale? También se puede poner el brazo hacia adelante y ponerse aquí una almohada. Si tengo así el brazo y me duele el hombro, lo pongo hacia adelante. Otra opción es ponerlo así. Podéis probar las tres opciones. Brazo derecho. Se va a poner delante. ¿Vale? Se va a poner delante con la mano abierta. ¿Vale? Y va a intentar siempre hombro lejos de la oreja y el codo. ¿Vale? Ahí hacia el techo. Tenemos que poner los pies paralelos. Las piernas paralelas. Y sensación de alargar. Quiero sensación de alargar. Como si os tirasen de un hilo de las piernas hacia abajo. Lo normal es que se quede un hueco entre vuestro lateral del abdomen y la colchoneta. Eso quiere decir que estéis contrayendo bien abdomen y que estamos trabajando bien toda la musculatura de la espalda y a nivel lumbar. El primer ejercicio que vamos a hacer de esta serie es cogemos aire por la nariz. Al soltar el aire por la boca, vamos a llevar la punta del pie hacia nosotros y el pie hacia adelante. Y cojo. Vuelvo en pie en punta. Suelto. Punta del pie hacia adelante. Y cojo. Vuelvo el pie en punta. Es como si os deslizaseis por una superficie. Intentar que la pierna esté paralela al suelo en todo momento. Como si me deslizase por una mesa. Y... Cuatro. Cinco. Seis. Aquí, también, la pierna que se queda contra el suelo. Tiene que estar fuerte empujando el suelo. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger aire y vamos a soltar el aire y vamos a abrir la pierna hacia el techo. Y cojo. Cierro. ¿Hasta dónde la abro? Hasta que sea capaz de mantener mi abdomen fuerte y no me venza el tronco hacia adelante. Y cojo. Suelto. Hacia arriba. Cojo. Bajo. Suelto. Cojo. Bajo. 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 Ahora, hacer círculos pequeñitos. Vamos a separar las piernas un poquito. Unos 30 grados. Y veamos sensación de alargar esta pierna hacia la pared. ¿Vale? Y con el pie en punta vamos a hacer círculos pequeños en un sentido. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambiamos el sentido. Y uno. Y dos. Y tres. Intentamos que la pierna de abajo esté fuerte contra el suelo de manera que me estabilice el tronco. Siete. Y ocho. Si vemos que el tronco baila mucho, una opción que podemos tener como variante un poquito más fácil es flexionar la rodilla de abajo y hacer los ejercicios con la rodilla de abajo flexionada. Vale. Ahí ya empezamos a notar. ¿Vale, chicos? Y vamos a ir por la última, ¿vale? Última serie de este lateral. ¿Vale? Vamos a coger aire. Al soltar el aire vamos a subir la pierna hacia arriba paralela y arriba que vamos a hacer rotación externa. Es decir, vamos a llevar la punta del pie hacia el techo y la bajamos con la punta del pie hacia el techo. Giramos el pie. Ponemos la punta del pie hacia el frente. Abrimos hacia arriba y ahí arriba giramos en rotación externa, punta del pie al suelo, al techo, perdón, y bajamos. Punta al frente y punta al techo. Venga, llevamos tres. Suelto cuando subo y cojo cuando bajo. Y una más. Muy bien, chicos. Si vemos que se ha cargado mucho podemos flexionar esta pierna y con el puño de la mano damos un poquito golpecitos y cambiamos de lado. ¿Vale? Vamos a ponernos apoyados en el costado contrario. Bien. Como os he dicho, chicos, vamos a coger y vamos a estirar el brazo, ¿vale? Por ejemplo, opción uno, opción dos, o si nos duele el hombro podemos poner la mano al frente y debajo una almohada. Mano izquierda se va a quedar delante. La palma de la mano abierta, hombro lejos de la oreja siempre y sensación de alargar, es decir, tenemos que tener sensación de alargar las piernas. Las piernas paralelas. Intentamos que el costado haya un hueco entre nuestro costado y la colchoneta. Para gente que se note muy inestable puede flexionar la pierna de abajo y mantenerla flexionada durante los ejercicios. Vale. El primer ejercicio era separamos un poquito la pierna, soltando el aire, íbamos con el pie en talón hacia adelante y cogiendo aire volvemos. Venga, hacemos tres más. Muy bien. El siguiente ejercicio, importante este hombro lejos de la oreja, ¿vale chicos? Esta mano nos estabiliza. Era abrir y cerrar piernas, entonces cogemos aire por la nariz. Al soltar el aire por la boca, abro y cierro. Abro y cierro. Siempre la pierna paralela. Abro y cierro. Abro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es, abrimos las piernas un poquito, pie en punta, el pie de arriba en punta, la pierna de abajo fuerte contra el suelo para estabilizarnos, hombro izquierdo lejos de la oreja y hacemos círculos pequeñitos. Y uno. Dibujamos círculos con nuestra punta del pie. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cada sentido contrario. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y relajamos. Último ejercicio que vamos a hacer, ¿vale chicos? Escogemos aire, subimos paralelo y al soltar el aire ponemos puntita del pie hacia el techo, rotación externa y bajamos pierna. Subimos con la punta del pie hacia delante y cuando llegamos arriba la ponemos mirando hacia el techo. Subimos paralelo y hago rotación externa de cadera y bajo así. Subo paralelo y hago rotación externa. Tres. Subo paralelo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Vale. Ahora, vamos a ponernos boca arriba y vamos a estirar un poco esa musculatura gloria. Vamos a empezar por la pierna derecha. Ponemos pierna derecha encima del muslo izquierdo. ¿Qué vamos a intentar chicos? Cogemos con las manos la pierna izquierda, el muslo izquierdo por detrás y nos la llevamos hacia nosotros. Bien. Intentamos que la cabeza siempre esté apoyada, ¿vale? y mantenemos esa cabecita apoyada. Cuanto más cerca de nosotros, en principio, más se nota el estiramiento. Lo debemos de notar aquí, en la musculatura gloria. Y ahí vamos a respirar relajadamente. Vamos a estar así en esta posición mínimo unos 30 segundos, que es el tiempo necesario para que el músculo llegue a una fase de estiramiento. Baja. Y bajamos. Muy bien. Vale. Ahora, para ponernos sentados, nos vamos a poner de lado, apoyamos esta mano y nos sentamos. Vamos a ponernos en cuadrupedia, chicos. Para ponernos en cuadrupedia, las manos van a quedar más o menos a la altura de los hombros. Abrimos las manos, ancho de hombros. Las rodillas quedan a la altura de la cadera. Abrimos las rodillas, ancho de caderas. Y vamos a hacer el gato, que todos conocéis. Empezaremos en una posición lo más recta posible, como si tuviésemos una tabla o un palo en toda nuestra espalda e intentamos mantenerla ahí en contacto. Vamos a coger aire por la nariz. Al soltar el aire por la boca, vamos a redondear primero la cervical. Es decir, nos miramos el abdomen, redondeamos las dorsales y redondeamos las lumbares, soltando el aire. Empezamos a hacer un poquito de presión con nuestras manos contra el suelo. Y metemos bien el ombligo. Cogemos aire. Al soltar el aire, vamos a ir a arquear nuestra espalda. Primero empezamos por lumbar, dorsal y cervical. Miramos ligeramente un poquito hacia arriba. Hombros lejos de oreja, como si quisiese tirar de mi hombro hacia atrás. Eso es. Intentamos abrir pecho. Cogemos aire. Al soltar el aire, meto primero la cervical, luego la dorsal y luego la lumbar. Cogemos aire para preparar. Y al soltar el aire, extiendo lumbar, dorsal y cervical mirando un poco hacia arriba. Ese pecho bien amplio. Hombros lejos de oreja. Cogemos aire. Al soltar, meto la cervical. Meto cabecita. Redondeo. Tiro del ombligo dentro. Intento redondear mi columna como si fuera una C. Cojo aire. Al soltar el aire, arqueo lumbar, dorsal, cervical. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Arqueo. Y una más. Cojo. Suelto. Redondeo. Y cojo aire. Y suelto. Vale. Ahora nos vamos a quedar en una posición lo más recta posible de la espalda. Si tenemos un espejo al lado, nos podríamos ver. En este caso no tenemos espejo. Intentamos colocarnos lo más recto posible. Hombros lejos de oreja. Abdomen metido. ¿Vale? El abdomen tiene que estar bien metido. Hombros lejos de oreja y la espalda lo más recta posible. Vamos a coger aire. Y al soltar el aire, vamos a estirar. Brazo derecho. Pierna izquierda. Sensación de alargar. Como si me tirasen de un hilo. Intento que la pelvis se mantenga paralela al suelo. Mi abdomen bien metido. Este hombro lejos de la oreja. Alargo. Cojo aire. Vuelvo. Y apoyo. Suelto el aire. Estiro. Pierna izquierda. Brazo derecho. Cojo aire. Y vuelvo. Suelto el aire. Estiro. Brazo derecho. Pierna izquierda. Cojo aire. Un poquito más hacia adelante. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Estiro. Brazo y pierna apuesta. Cojo. Suelto. Estiro. Sensación de alargar ese abdomen bien metido. Mantengo unos segunditos. Vuelvo. Suelto. Vuelvo. Suelto. Vuelvo. Y dos más. Vuelvo. Y el último. Con cada lado. Y vuelvo. Vale. Ahora vamos a dificultarlo un poquito más. Manteniendo esa espalda recta. Cuando estiremos brazo y pierna contraria. Vamos a abrirlos. Aparte de estirarlos al frente. Vamos a abrirlos hacia el lateral. ¿Vale? Gente que veamos que nos es un poco complicado. ¿Vale? No vamos a estirar la pierna. Sino que lo haremos solo con el brazo. ¿Vale? Y abriremos solo con uno. ¿Vale? Entonces. Vamos a coger aire. Al soltar el aire estiramos. Normal. Como hemos hecho hasta ahora. Cojo aire. Al soltar el aire. Abro pierna. Abro brazo. Si vemos que estamos muy inestables. Solo abro brazo. ¿Vale? Si podemos abrir las dos. Abro las dos. Cojo. Vuelvo al centro. Y vuelvo a apoyar. Cojo aire estiro. Cojo. Abro pierna y brazo. Vuelvo al centro. Y apoyo. Cojo aire al soltar. Abro brazo. Abro pierna. Y apoyo. Importante sea tomen. Bien paralelo al suelo. Esos hombros lejos de las orejas. Sensación de alargar brazo y pierna. Muy bien. Esquielo. Y una más. De cada lado. Última. Muy bien. Para estirar un poquito. Vamos a ponernos. En una posición redondita. Sentamos nuestro glúteo encima de los talones. Gente que le moleste en las rodillas puede poner aquí un cojito. Soltamos el aire. Y sensación de alargar con las manos el glúteo bien pegado a los talones. Ese abdomen dentro. Nos mantenemos ahí unos segunditos. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar ir hacia un lado. Vamos hacia el lado derecho. Y con el brazo izquierdo avanzamos hacia el lado derecho. Y así estiramos un poquito más costado izquierdo. Debemos de notarlo por todo este costado. Cogemos aire. Volvemos al centro. Y al soltar el aire estiramos hacia el lado izquierdo. Intentamos mantener nuestro glúteo pegado. Y sentiremos como estiramos el costado derecho. Vale. Poco a poco nos sentamos. Y ahora vamos a hacer ejercicios. ¿Vale? Para la parte posterior. Es decir, para nuestros isquio peronetibiales y glúteo. Vamos a ponernos de nuevo tumbados boca arriba. Hombres lejos de las orejas. Los pies bien apoyados en el suelo. Piernas abiertas ancho de caderas. Y vamos a coger aire por la nariz. Al soltar el aire por la boca vamos a hacer el puente. ¿Cómo se hace? Cogemos aire al soltar el aire. Tiramos del ombligo dentro. Pegamos las lumbares. Y vamos a ir despegando vértebra a vértebra hasta subir arriba. Entonces, cogemos aire al soltar el aire. Despegamos lumbares. Despegamos dorsales. Hasta los homoplatos. Nunca dejamos el peso apoyado en la cervical solo. Esos hombros bien apoyaditos en el suelo. Los brazos también están haciendo presión contra el suelo. Los pies. Intentamos apoyar el talón. Y la punta de los dedos. El primer dedo y el quinto dedo. Ahí coge aire. Y al soltar el aire bajo vértebra a vértebra. Primero bajan las dorsales como si se hundiese el esternón. Después bajan las lumbares. Y por último apoyo el sacro, que es el hueso a nivel del glúteo. Cogemos aire. Al soltar el aire, tiro del ombligo dentro. Ruedo. Subo lumbar. Subo dorsal. Hasta que me apoyen escápulas. Intento que mis piernas no se abran, sino que se mantengan rectas mirando al frente de las rodillas. Cojo aire y al soltar. Cojo aire, suelto, subo. Cojo aire, suelto, bajo. Cojo aire, suelto, subo. Cojo aire, suelto, bajo. Cojo aire, suelto, bajo. Cojo aire, suelto, bajo. Dos más. Suelto, subo. Y cojo aire, suelto, bajo. Muy bien. Ahora vamos a coger aire. Vamos a soltar el aire y nos vamos a quedar en puente. Y cuando estemos en puente, vamos a subir una pierna y otra pierna de manera alterna. ¿Vale? Cojemos aire. Al soltar el aire, subimos. Importante. Brazos bien apoyados, abdomen bien metido, glúteo, isquiotibiales, isquiotibiales. ¿Vale? Vamos a estirar la pierna derecha al frente. Y vamos a coger aire, subiendo la pierna arriba. Y al soltar el aire, baja hasta la altura de la otra rodilla. Cojo aire, subo al techo, suelto, bajo hasta la altura de la otra rodilla. Cojo, suelto, subo, bajo. Dos más. Bajamos la pierna, bajamos articulando, vértebra, vértebra. Importante en ese ejercicio intentar que la pelvis no se nos desnivele. Y sensación de alargar la pierna que está estirada. Cogemos aire. Al soltar el aire, ruedo y subo. Estiro pierna izquierda. Cojo aire yendo al techo y al soltar. Uno. Dos. Intento mantener aire. Tres. Cuatro. Se ha tome metido. Cinco. Y seis. Apoyo. Y una vez que he apoyado, bajo articulando, vértebra a vértebra. Ahora vamos a coger aire. Al soltar el aire, rodamos esa pelvis, tiramos del ombliguito dentro, subimos otra vez a puente. Subimos la pierna arriba y vamos a coger aire. Al soltar el aire, vamos a llevar la punta del pie hacia nosotros, talón hacia el techo. Y cogiendo aire, pie en punta. Punta al techo. Suelto el aire, punta hacia nosotros. Cojo aire, punta al techo. Suelto aire, punta hacia nosotros. Cojo aire, punta al techo. Suelto, punta hacia nosotros. Cojo punta al techo. Suelto el aire, bien metido. Y última. Apoyamos pierna. Bajamos articulando, vértebra a vértebra. Cojo aire. Al soltar el aire, subo. Subo pierna izquierda. Cojo aire, punta al techo. Y al soltar, punta del pie hacia nosotros. Cojo punta al techo. Y al soltar, punta del pie hacia nosotros. La rodilla se mantiene estirada. Tres. Rodilla estirada. Cuatro. Cinco. O sea, tomen bien dentro. Seis. Y apoyo. Y bajo. Particular. Hemos trabajado toda la musculatura posterior. Esquiopérenia tibiales. Vamos a estirar un poquito esos esquíopérenia tibiales. Vamos a ponernos con la rodilla izquierda estirada. Pierna derecha. Nos la llevamos hacia nosotros. E intentamos cogernos por detrás de la rodilla. Vale. Ahí vamos a intentar llevar la pierna hacia nosotros lo que podamos. Si no estira mucho, las personas que tengáis más acortamiento a nivel de la cadena posterior, podéis flexionar la pierna izquierda y vais a notar menos tensión. Si estiramos pierna izquierda, se notará un pelín más de tensión. Bien. Intentamos llevar la pierna hacia nosotros. Bien. Intentamos, si podemos, llevar la puntita del pie hacia nosotros. También el talón lejos hacia el techo y punta del pie hacia nosotros. Y ahí vamos a mantenernos unos 30 segundos. Respiramos relajados normalmente. Hombros bien pegaditos a la colchoneta. Flexionamos pierna derecha hacia el pecho. Nos abrazamos esa pierna derecha. Hacemos círculos en un sentido. Círculos en otro sentido. Y estiramos esa pierna. Flexionamos la rodilla izquierda. Nos cogemos por detrás de la rodilla. Intentamos llevar la pierna hacia nosotros. Pierna derecha estirada. Si vemos que hay mucha tensión, la podemos flexionar. Si no la estiramos, intentamos que la pierna derecha esté bien apoyada en el suelo. Nos llevamos la pierna hacia nosotros hasta que notemos el estiramiento. Punta del pie hacia vosotros. Talón hacia el techo. Y mantenemos ahí 30 segundos. Relajados esos hombros. Intentamos que la pelvis esté apoyada, ¿vale? Y hombros relajados. Y desplazamos. Y desplazamos. Y desplazamos. Y desplazamos. Y desplazamos. Flexionamos esa rodilla. Hacemos círculos en un sentido. Círculos en el otro sentido. Muy bien. Y ahora vamos a ponernos sentados. Entonces podemos hacer el roll up que hemos hecho antes con rodillas estiradas. O con rodillas flexionadas ayudándonos de las manos para subir, ¿vale? Soltando el aire, subimos arriba. Y ahora nos podemos poner en posición de indio. Si vemos que tenemos mucha tensión, nos ponemos un cojín debajo. Y vamos a estirar para finalizar un poquito el cuello. Vamos a coger aire. Al soltar el aire, llevamos oreja derecha, hombro derecho. Brazo izquierdo. Intenta apoyar la mano en el suelo. Y sensación de que el hombro izquierdo quiere ir hacia abajo, hacia la colchoneta. Y ahí respiramos normalmente. Mantenemos unos 30 segunditos. Importante, chicos, mantener la espalda recta, ¿vale? No nos doblamos hacia la derecha. Intentamos mantener la espalda recta. Volvemos de manera muy lenta a la posición del centro. Y cambiamos de brazo. Mano derecha va a tocar la colchoneta. Hombro derecho intenta llegar hacia el suelo. Mano izquierda va hacia la oreja derecha. Intento estirar. El estiramiento se va a notar en toda esta zona. Intento mantener unos 30 segundos. Dos fuerzas opuestas. Una que me lleva el hombro hacia la colchoneta. Y otra que me lleva la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Bien. Y por último, vamos a ponernos de pie. Entonces nos ponemos de pie. ¿Vale? Vamos a coger aire. Al soltar el aire, vamos a meter mentón. Metemos la cervical. Redondeamos lumbar, cervical, dorsal. Las rodillas ligeramente flexionadas con las piernas abiertas. Dejamos los brazos colgando. La cabeza también relajada. Ese abdomen bien metido. Y ahí podemos balancear un poquito a un lado y a otro. De manera que se relaje toda nuestra espalda. Mantenemos solo unos segunditos ahí abajo. Vamos a subir manteniendo rodillas flexionadas a ponernos rectos. Ese abdomen dentro, primero estiramos la lumbar, luego estiramos la dorsal y por último estiramos la cervical. Para finalizar, vamos a hacer círculos con los hombros. Cogemos aire, hombros van adelante y arriba. Al soltar el aire, abajo y atrás. Cojo aire, hombros adelante y arriba. Y luego atrás. Cojo, suelto. Y una más. Sentido contrario. Cojo atrás y arriba. Y al soltar, adelante y al soltar, adelante. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cogemos aire, hombros hacia las orejas. Y al soltar el aire, relaja de golpe. Cojo aire, subo hombros a orejas. Y al soltar, dejo caer de golpe. Y una más. Cojo aire. Y al soltar, dejo caer de golpe. Bueno chicos, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la clase de pilates y hayáis disfrutado. Gracias.